en vivo por la red onda uned punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal onda uned punto com verdaderamente acortando distancias un saludo a todas las personas que nos sintonizan a través de onda uned punto com pues bienvenidos bienvenidas a una nueva emisión de tardes de edu innovación en este caso pues vamos a viajar a través de el globo terráqueo vamos a ir a visitar voy a mostrarles el viaje que vamos a hacer desde montes de oca nos desplazamos hasta zambito de cotobrus donde se encuentra la compañera angélica cordero en zambito de cotobrus y luego de pasar por donde se encuentra angélica vamos a viajar hasta el otro lado del planeta vamos a desplazarnos hasta la zona de oriente hacia omán allá muy cerquita de dubai hasta allá nos vamos a desplazar y pues ahí vamos a tener pues a nuestra invitada de hoy que pues este a continuación angélica cordero les va a presentar así que gracias por estar con nosotros en tardes de edu innovación y que adelante angélica muchísimas gracias josé alberto por esa maravillosa presentación les damos la cordial bienvenida desde las tardes de edu innovación queremos informarles que este es el último programa de este año 2020 les habla a su servidor angélica cordero verdad desde la universidad estatal a distancia de costa rica para las personas que nos miran desde otros sectores del planeta este específicamente acá en zambito cotobrus como dijo el compañero frontera con panamá y para las personas que se nos integran por primera vez les vamos a comentar que este programa tiene como objetivo intercambiar experiencias innovadoras mediante procesos educativos para el mejoramiento continuo y que es un programa este donde todos los meses estamos viajando y como lo dijo el compañero josé alberto vamos a omán este nuestro tema de hoy competencias tecnológicas del emprendedor del siglo 21 nuestro protocolo es una conferencia de 45 minutos ustedes pueden hacer sus consultas al chat este y al final vamos a estar este evacuándolos a través de la doctora este que nos nos la nuestra invitada de hoy perdón por ser el último programa del año nos dimos la tarea de tener una invitada de luz ella es venezolana pero está en residencia en el medio oriente desde el 2001 es ingeniera industrial es ingeniera en sistemas con una maestría en docencia universitaria e ingeniera en software este asimismo cuenta con un doctorado en tecnología educativa y actualmente es postdoctoranda en ciencias y doctoranda en gerencia es es coach educativo y educador innovador científico de microsoft fundadora y seo del proyecto docente 2.0 director en jefe de revistas docente 2.0 y este embajadora nacional de venezuela reconocida por la revista revista creeks tiene hasta la fecha un poco más de 1700 artículos tecnológicos educativos en su autoridad 48 publicaciones en revistas indexadas cuatro libros publicados y ha participado en la en la revisión de más de 90 artículos científicos en proceso de pares y con un poco más de 200 vídeos educativos y disertaciones a nivel internacional sin más este yo quiero darle el pase hasta o man a la doctora ruth mojica bienvenida doctora buenos días buenos días buenas tardes buenas noches angélica gracias muchísimas gracias por esta valiosa invitación gracias por esta oportunidad que de darle lo mejor y mejor contenido los mejores estrategias a toda esta fecha muchísimas gracias y bueno para dar inicio para no quitarle más tiempo a todos ustedes y vamos a tratar de dar lo mejor el día de hoy bueno como inicié buenos días buenas tardes y buenas noches por este lado del mundo bienvenidos a esta hermosa y maestrosa abril gracias por esta valiosa invitación hoy tengo el agrado de compartir con todos ustedes un tema que les inquieta a muchas personas pero sobre todo aquellas que por alguna razón u otra hemos tenido que emigrar a de nuestros países para emprender una nueva idea y es las competencias tecnológicas del emprendedor del ciclo actual y mi nombre es la música como lo acaban de hacer en la angélica no me gusta hablar mucho de mí así que les daré un breve resumen de mi perfil soy venezolana pero estoy residente en el medio del año 2011 soy ingeniero de sistema industrial con doctorado en tecnología educativa y actualmente soy postdoctorada en el cienso soy la fundadora y cívico del docente de los puntos cero como además embajadora nacional de venezuela reconocida por la y si desean conocer un poco más de este proyecto o de mi persona puede ir a nuestra página web docente 20.com y seguirnos a través de las redes sociales de nuevo quiero agradecer a todos ustedes por permitirme estar aquí con ustedes gracias de nuevo a todos ustedes angélica y por tomarse un poco de sueños de tiempo para que sea el objetivo general de esta disertación es conocer cuáles son las competencias tecnológicas que demanda la sociedad de conocimiento en otras palabras cuáles son las habilidades, estresas, competencias para ser un excelente emprendedor en el siglo XX para ello debemos partir de la definición de conocimiento, habilidades y competencias el conocimiento es el resultado de la asimilación de la información a través del aprendizaje el conocimiento es el conjunto de hechos, principios, teorías y prácticas que se relacionan con un campo de trabajo o de trabajo en este contexto los conocimientos se describen como teórico práctico la habilidad es la capacidad de aplicar conocimientos y utilizar técnicas para completar tareas y resolver problemas estas se describen como cognitivas, es decir, uso del pensamiento lógico, intuitivo y creativo y prácticas, en otras palabras, fundadas por la destreza manual y el uso de los métodos materiales, herramientas e instrumentos ahora, ¿qué es competencias? es la capacidad que tienen las personas para utilizar conocimientos y habilidades personales, sociales o metodológicas en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal en el contexto, el marco europeo de cualificaciones señala que existen tres tipos o categorías primero, las competencias básicas o instrumentales que son las asociadas a los conocimientos fundamentales y se adquieren en la formación general entre estas competencias están las habilidades para lectura, comunicación oral y calidad segundo, las competencias genéricas y especializadas entre las competencias genéricas o transversales se relacionan con el comportamiento y actitudes de las labores relacionadas con diferentes ámbitos de producción por ejemplo, la capacidad para trabajar en equipo, de planificación, de negocios, entre otros y tercero, las competencias especializadas, específicas o técnicas son las que tienen relación con los aspectos técnicos directamente vinculados a la ocupación y que no están fácilmente transferibles a otros contextos laborales además, en el año 2003, el proyecto de ajuste de las estructuras educativas en Europa anunció una clasificación de diferentes competencias y destrezas consideradas de vital importancia para desarrollar a las personas desde cualquier institución académica estas son primero, las competencias instrumentales orientadas a la adquisición de habilidades cognitivas, metodológicas, tecnológicas y libres segundo, las competencias interpersonales referidas al desarrollo de las capacidades individuales y sociales tercero, las competencias sistemáticas centradas en la capacidad de la integración hoy en día la sociedad está hiperconectada lo que lleva a una demanda de habilidades para poder ser competente en el momento actual en el aquí y el ahora de acuerdo con la Fundación Europea de Formación existen habilidades pequeñas para emprender cualquier actividad en el área digital entre ellas se destacan la capacidad para planear, organizar, analizar, comunicar, hacer los bienes cognitivas, evaluar y recorrer habilidades capacidad para proyectar un determinado desarrollo o iniciativa habilidad para trabajar en el equipo, cooperativamente y de manera que sigue ser capaz de identificar las fortalezas y las habilidades del lado como además habilidades para actuar de manera proactiva y responsable positivamente al campo habilidad para evaluar, asumir riesgos cuando existen garantías adecuadas pero desde pequeño en la educación nos enseña a que debemos aprender desaprender para poder aprender a aprender es decir desde niños nuestros padres abuelos tíos docentes o hermanos nos enseñan una serie de habilidades que van adquiriéndose a lo largo de la vida pero que son muy necesarias para emprender a lo largo de la vida hablo de las habilidades blandas y duras cuando se reflexiona sobre las habilidades duras o funcionarios se habla de adquirir las destrezas de una manera lógica del sistema algunos ejemplos sobre ellos pueden conducir un automóvil o cualquier otra máquina hablar un idioma extranjero uso del computador o de software específico es decir son factiles de medir, evaluar y certificar aquí se destacan elementos asociados con el conocimiento explícito las habilidades blandas también llamadas sociales o de comportamiento son aquellas destrezas de orden más subjetivo e intangible estas habilidades interpersonales que se alcanzan a través de la preparación y la práctica aspectos como liderazgo la capacidad de comunicación individual y grupal así como ser capaz de desenvolverse en un contexto de incertidumbre complejidad o prioridad estas habilidades pueden ser consideradas esenciales a la hora de valorar al personal de una empresa, institución o compañía a nivel mundial transcienden fundamentalmente para la vida diaria y suelen ser difíciles de observar cuantificables y están asociadas al conocimiento tácito en relación con la fuerte demanda de las habilidades para el futuro es decir, ya en el área digital se observa una especial filiación con una orientación estructura cooperativa y una gestión cooperativa colaborativa entre las personas y las empresas es por ello que las empresas en la era digital enfatizan la necesidad de utilizar la tecnología para la comunicación con los clientes, proveedores, multitarea, procesos de negocio pero sobre todo los aspectos relacionados con la organización del trabajo y es justo en este punto donde las instituciones educativas a nivel mundial juegan un rol importante pero que no han querido priorizar bien sea por la falta de recursos, dinero, personal o algo muy sencillo pero seguro obvia o miedo para utilizar la tecnología en otros términos todas las habilidades que se relacionan con la implementación de la tecnología gestión de tiempo, planificación y soluciones de trabajo un ejemplo muy palpable ante esta pandemia todas las instituciones educativas eran de modalidad presencial muy pocas eran de modalidad virtual dual o semi-presencial bien sea por la falta de insumos o cualquier limitante que en muchos casos son de la brecha digital ¿Quién es la brecha digital? cualquier distribución desigual en el acceso uso o impacto de la tecnología de la información y la comunicación entre los grupos sociales en el momento presente luego de la pandemia quiero decir el tiempo de confinamiento en el cual estamos todavía en muchos países la actitud de las personas es lo que ha fortalecido el espíritu emprendedor a nivel mundial ese escenario en el cual tuvimos todo fue lo que conmovió a que el hombre saliera de la zona del grupo esa combinación de curiosidad, creatividad, autodeterminación, educación y orientación laboral fue lo que fortaleció el espíritu emprendedor ocasionado en el ámbito educativo una nueva mirada de ideas innovadoras como el uso de las herramientas para comunicar con sus estudiantes desde la distancia por ejemplo utilizando Zoom, Google Meet, Microsoft Teams entre otros por lo tanto el espíritu emprendedor es aquella capacidad que tiene la persona para reconocer las oportunidades implementación independizarse tomar decisión y beneficio para crear el primer paso del emprendimiento que en inglés se conoce como Startup por otra parte el Fondo Económico Mundial señala que la confianza global está cambiando así como la manera de medir su impacto por ejemplo Suiza Suecia Estados Unidos encabezan el ranking de los países innovadores en el año 2020 es decir este índice mide la capacidad que tienen los países de generar oportunidades de desarrollo económico a los ciudadanos en cuanto a la productividad para el proceso social y agenda de desarrollo sostenible actualmente la competitividad internacional se rompa en cuatro pilares las cuales son primero el interno habilitante segundo la capacidad el capital humano tercero el mercado y por último el ecosistema y innovación como sociedad estamos experimentando un cambio atribuido a la cuarta revolución industrial donde se destaca que una economía exitosa debe ser ágil resiliente centrada en el ser humano e innovadora para evitar que los modelos de negocios entren en la obsolesión pero que necesita el hombre hacer para incursionar en esta corriente emprender bueno los líderes mundiales se están encaminando en humanizar los procesos por lo que la labor del hombre es encontrar o afinar los talentos fortalecer habilidades destreza conocimiento a nivel personal y organizacional enfocado a un propósito solvente sostenible que es lo que se conoce como competitividad interna la competitividad no hace referencia a una competencia entre una empresa o persona pues es el enfoque universal que consiste en reducir la desigualdad entre dos países y personas para que puedan disfrutar del bienestar social ambiental y económico no obstante para ello se requiere de la cooperación la cual es una habilidad humana indispensable para enfrentar los retos de la sociedad en el siglo XX la organización para la cooperación y desarrollo económico en el 2019 sostiene la competencia y la capacidad de aplicar los resultados del aprendizaje en un determinado contexto que sea la educación el trabajo desarrollo personal o profesional en el marco de la cuarta revolución industrial se asintúa la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el fortalecimiento y la habilidad funcional de los emprendedores en un ecosistema emprendedor se puede visualizar una competencia laboral como un conjunto de tres elementos y separados saber ser saber y saber hacer saber ser es la gestión de sí autoconocimiento resiliencia liderazgo con valores saber es el conocimiento del contexto socio económico local y global modelado por el proyecto herramientas digital estrategia liderazgo e inspiración saber hacer es la capacidad de negociación toma efectiva de decisión formación de redes generación progresiva de impactos positivos liderazgo transformación los emprendedores en la era digital tienen un gran hecho fortalecer su educación intelectual emocional y social el dominio de esas herramientas tecnológicas para el fortalecimiento y crecimiento del ecosistema de innovación innovación el trabajo coordinado de estos tres saberes conduce a la innovación está claro hasta este punto que no puede existir innovación si no existen personas innovadoras en la sociedad actual la globalización y los cambios acelerados de las estructuras organizacionales tienen la obligación de identificar cuáles son los cambios que afirman su existencia en el mercado lo que implica tomar en cuenta las tendencias empresariales actualmente se pueden observar que se han creado sistemas que ayudan notablemente a la administración interna eficaz para responder a un entorno rural y justo en esta en este punto es la reingeniería el proceso que identifica analiza y busca modificar recursos en las tareas de trabajo dentro del proceso final en esta secuencia se requiere mirar desde las distintas perspectivas a la vez de una manera que permita hacer un cambio necesario pero sin perder la esencia de la organización por supuesto esto siempre persiguiendo el objetivo de hacerlo con calidad y disminución de costo para obtener mayores efectos tal como lo señala el autor siempre los clientes nunca amarán a una empresa hasta que los empleados la amen frío por ello se hace necesario el impacto una herramienta conocida como empoderamiento y lo que se busca es administrar capacitar y entrenar al personal para delegarles responsabilidades tareas y decisiones aunque es real que gran parte del éxito del emparecimiento depende de tener buenas ideas las de negocios trabajar arduamente además de altas dosis de inspiración en el área digital para alcanzar la acción igualmente deberá ser capaz de adaptarse a una serie de tecnologías que le permitan optimizar el proceso por esta razón les presento seis habilidades tecnológicas que todo emprendedor debe lograr primero manejar el conocimiento básico sobre codificación es decir de herramientas populares como la visualización del sitio web como es el HTML o los sistemas segundo tener dominio de la nube es importante adquirir conocimiento sobre los servicios en la nube como un Google Drive o un Google Drive tercero trabajar en una fluida con el Big Data que es la encargada de la manipulación de grandes conjuntos de datos esta tecnología será cada vez más amplia razón por la que su manejo resulta imprescindible para cualquier compañera o institución local cuarto tener conocimientos básicos de diseño gráfico en el área digital es de vital importancia ganar la acción tanto de potencias potenciales clientes como de inversiones esto depende de tener los productos o servicios innovadores sino también de la presentación de grandes quinto saber cómo llevar la contabilidad en niños llevar una buena gestión de las finanzas es un aspecto fundamental para el buen funcionamiento de cualquier mercado ante un mercado que depende cada vez más de la tecnología saber manejar con una contabilidad en línea le permitirá marcar la diferencia y por último comprender todo lo que supone en el mundo la revolución del dispositivo ha llegado para que si usted desea que su negocio resulte una opción competitiva debe diseñar una buena estrategia de marketing además de encontrar alternativas para ganar dinero a través de esto hoy en día es fundamental conocer cuáles son las tendencias más importantes que imperan en el mercado como cambian los hábitos los consumos las tecnologías en otros sectores puede ayudar a revitalizar el mundo por eso una competencia esencial para los emprendedores es la capacidad de análisis y diagnóstico del mundo implica decisiones basadas en información medible y posibilitar que su proyecto puede cambiar si varían las condiciones del mercado y por ello yo sé de 1.0 es pionero en el ámbito tecnológico educativo desde el año 2003 porque estamos promoviendo el empoderamiento a nivel mundial a través de las capacitaciones virtuales en modalidades crónicas y así por lo tanto en la granidad los temas como la mente la cognición el pensamiento el proceso cognitivo el foco y habilidades deben ser objetivos y los docentes deben estar preparados para formar parte de esta transformación que demanda la sociedad y vemos una época de cambios cambios acelerados y nada puede garantizar que las habilidades del siglo XXI sean las mismas ello dependerá de las investigaciones de los consejos de las organizaciones pero fundamentalmente de la sociedad y la cultura que también gustarán acelerados las habilidades del siglo XXI están agrupadas en tres categorías habilidades de aprendizaje e innovación habilidades vinculadas a la información los medios y la tecnología y las habilidades para la vida y la calidad las habilidades de aprendizaje de innovación son las determinadas comunes aquellas que preparan para la complejidad creciente de la vida y los ambientes de trabajo se trata de las cuatro C creatividad innovación pensamiento crítico y resolución de problemas comunicación y colaboración las habilidades vinculadas a la información medios y tecnología son caracterizadas como aquellas propias de los ambientes en los que nos toca vivir hoy marcados por la tecnología y el acceso a la información educada estas habilidades son alfabetización informacional alfabetización en medios y alfabetización digital las habilidades para la vida que tienen carácter social y emocional asimismo permiten navegar la complicidad del ambiente de los entes desarrollados estas habilidades incluyen flexibilidad y adaptación iniciativa e independencia habilidades sociales e interculturales productividad liderazgo y responsabilidad de la salud en la era digital aparecen otras habilidades que envuelven los aspectos de la alfabetización digital el acceso en evaluación de la información y comunicación tecnológica con esta perspectiva normativa el autor carnet de 2008 identifica cinco mentes que necesitamos desarrollar para el futuro primero la mente disciplinada está referida a un tipo significativo de cognición que caracteriza una disciplina académica una un oficio una profesión y trabaja para mejorar la comprensión y las habilidades en música la mente sintética es aquella que recaba información de fuentes dispare o comprendida y evalúa esa información con objetividad y la reúne de manera que adquiera sentido y que no sólo para quien ha sintetizado sino también para el tiempo la mente creativa la que abre un nuevo camino y aporta lo nuevo lo que no nos resulta familiar entre los destinos nuestros cuartos la mente respetuosa que es aquella que observa y acepta las diferencias entre los individuos y el grupo humano al tiempo que trata de comprender a esos otros y procura trabajar con ellos de una forma diferente y la última la mente ética que se ubica en el plano más abstracto para referirse a las necesidades del mundo del trabajo y la sociedad en la vida y la capacidad de representar sobre la manera en que uno cumple un determinado rol en la sociedad el actor sostiene que estas cinco mentes deben trabajar en sígueras porque algunas de ellas y la otra pueden ponerse a los servicios de todo el grupo de familia cada vez que nos enfoquemos en una vida será necesario tener en cuenta al hijo cuáles son aquellas con las que deberíamos trabajar sin época la constante comunicación entre usuarios de la red permite procesos conceptuales de co-construcción de soluciones lo que se conoce como creatividad colaborativa o co-creatividad lo cual repercute en los beneficios para diferentes audiencias o público la evaluación de competencias sigue siendo un rato a nivel mundial ya sea porque hablamos de competencias blandas que pueden ser difíciles de identificar o por las características novedosas de la actividad cuyo procedimiento no corresponde al formato provisto para calificar cierta competencia o sus competencias considerando estas u otras situaciones que enfrentan esto es fundamental contar con instrumentos que permita flexibilidad para obtener datos relevantes conforme a la especialidad de los proyectos y las competencias activas a partir de estas experiencias vividas por la sociedad actual por la pandemia se asegura una posible cascada de posibilidades para que las personas desde el año 2020 entran entran en un ambiente con mayor interacción de usuarios la dirección en la enseñanza en línea espacios de educación digital educación social virtual a distancia espacios físicos combinados con el mundo digital vinculaciones virtuales internacionales para generar proyectos en conjunto actualización constante y metodologías para la tecnología educación por ello se hace necesaria la educación emprendedora que es aquella disciplina que se engloba en el conocimiento de habilidad sobre o con el fin de que el emprendimiento sea reconocido como parte de los programas educativos todo aquello que que la asociadora habilidades del individuo para convertir ideas de acción creatividad innovación y toma de red así como la capacidad para planear y administrar proyectos con el fin de alcanzar los objetivos prácticos desde esta perspectiva y tomando en consideración todos los niveles de competencias nombradas anteriormente es evidente que el proceso de desarrollo empresarial organizacional de un aprendiz es el resultado de un aprendizaje permanente es decir aprender a aprender es una competencia fundamental que habrá de adaptarse dentro de las empresas instituciones educativas puesto que es una capacidad fundamental para favorecer la avanzación actualización y renovación de él el interés por el desarrollo de las competencias viene acompañado de diversos esfuerzos orientados como identificar clasificar y generalizar estas competencias según su naturaleza su aplicabilidad o su grado de complejidad por ejemplo en el nivel más bajo se observan las habilidades y alfabetismo básico así esto incluye la capacidad de lectura y escritura matemática ciencia y alfabetismo digital esta competencia sirve fundamentalmente para la integración social además incluye conocimientos interdisciplinarios básicos tales como comunicación idiomas en el nivel intermedio se encuentran las habilidades ocupacionales aquí se encuentran las competencias relacionadas con las necesidades laborales específicas por ejemplo la arquitectura de software o la ingeniería además incluyen habilidades multisectoriales horizontal por ejemplo la contabilidad legal o reposional en el nivel superior se identifican aquellas habilidades más complejas que guardan estrecha relación con una economía de los talentos este contiene la capacidad de generar innovación y de liderar entornos multiculturales o destreza para administrar equipos culturales también para la relación con las capacidades individuales o colectivas necesarias para anticipar y dirigir cambios o entender los desafíos ejemplo cambio estimado esta competencia resulta crítica para estimular la ingresión resulta impuestionable que no existe una única vía para conceptualizar las competencias clave sobre la empleabilidad importante se observa que la habilidad guarda estrecha relación con la capacidad de aplicar e integrar calificaciones conocimientos y competencias aquí se incluyen las competencias básicas de obra libre como las habilidades técnicas vocacionales incluyendo los aspectos como la comunicación las relaciones por tiempo el trabajo de equipo y la resolución de problemas así como la capacidad de la lectura las competencias matemáticas y el uso de la tecnología para finalizar podemos considerar partiendo de lo antes impuestos de las competencias claro se entiende como los instrumentos esenciales para una sociedad basada en el conocimiento y como mecanismo orientado a garantizar una mayor flexibilidad y con pertenencia en la mano entre ellos les permitirá a la población adaptarse rápidamente a la evolución constante de un mundo cada vez más cambiante e interdependiente como además la comunicación en la lengua materna que es la habilidad para expresarse intercambiar conceptos pensamientos sentimientos hechos y opciones de forma oral y escuchar hablar y escribir para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada y creativa con todos los posibles conceptos sociales y culturales la comunicación en voz extranjera que implica además de las mismas competencias básicas de la comunicación en medio materno la mediación y la comprensión intercultural el grado del dominio depende de los varios factores y de las capacidades de escuchar hablar leer y leer las competencias digitales que conlleva un uso seguro y crítico de la biología en la sociedad de información y por tanto en el dominio de las tecnologías de la información y la comunicación aprender a aprender competencia vinculada a la aprendizaje a la capacidad de emprender y organizar un aprendizaje ya sea individualmente o grupado según las necesidades propias del individuo así como ser consciente de los métodos y determinar las oportunidades las competencias sociales y cívicas a las competencias personales interpersonales e interculturales así como todas las formas de comportamiento del individuo para participar de manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional en el bienestar personal y colaborativo la comprensión de la conducta y de las costumbres en los distintos entornos en los cuales el individuo se desarrolla el sentido de la iniciativa y el espíritu de la empresa que consiste en la habilidad de transformar las ideas en actos y que está relacionado con la creatividad la innovación y la asunción de arreglo así como la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar la conciencia y la expresión cultural que supone la conciencia de la importancia de la expresión creativa de ideas experiencias y emociones a través de los distintos métricos la música el arte la literatura y las artes planos en síntesis el desafío actual es enfrentar la continua y acelerada evolución del mercado el individuo requiere nueva cualificación para los empleos del futuro el déficit de cualificación adecuada en algunos sectores o profesiones se hace cada vez más evidente fenómeno que ha ocurrido a la par de una creciente desempleo en muchos países del mundo por consiguiente que una persona sea emprendedora es clave que tenga una autoestima adecuada potenciar una visión positiva de uno mismo va a hacer que confiemos más en nuestras capacidades en el poder de cambiar aquello que nos gustaría ahora bien esas autoestimas tienen que ajustarse a la realidad recuerden que el empoderamiento personal se entrena y lo más eficaz es entrenarlo desde una perspectiva sistemática empoderarse desde la perspectiva sistémica significa que tendremos que tener en cuenta tú y tú entre todos dónde vienes dónde estás a dónde quieres con quién cómo y cómo quieres esto sobre todo se entrena trabajando creencias y comunicaciones a nuestra creencia sobre nosotros mismos y sobre los otros y nuestra comunicación con nosotros mismos lo que nos decimos todo aquello ayuda a mejorar nuestra capacidad de ser claros y a usted tú tienes el poder pero soy venezolana residenciada en el medio ambiente culturas totalmente diferentes clima personas comida en fin todo es diferente pero lo logré me empoderé y vivo el aquí y el ahora recuerdo la educación comenzó en el hogar continuó en la escuela y se consolida a lo largo de la vida muchísimas gracias 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 angélica quedo disponible y atenta a las interrogantes muchísimas gracias muchísimas gracias doctora Ruth tenemos sintonía este y le vamos a mandar saludos a las personas que nos sincronizan desde Argentina Venezuela tenemos de México y por supuesto tenemos personas desde Costa Rica muy muy interesadas en el tema más que desde la universidad trabajamos programas que potencian lo que son emprendimientos entonces están muy atentos y muy contentos de tenerla acá hay una consulta este al inicio de la presentación eh usted decía para que se haga innovación se requiere personas innovadoras pero la consulta que nos hacen en el chat es eh el ser innovador es algo que se puede aprender o es algo que no definitivamente no se puede este o sea me quedo con que no soy innovador entonces no voy a hacer cosas innovadoras adelante bueno no 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 vamos a hacer algo tenemos que trabajar primero en empoderar ok para ello nosotros tenemos que trabajar estas habilidades cualquier persona puede ser innovadora porque yo puedo innovar desde una cuelita para el cabello puedo innovar puedo innovar un penado puedo innovar eh una estrategia pedagógica infinidad de innovación es poder pero para ser innovador hay que ser empoderado ok y para empoderarse necesitamos confirmar afianzar para reforzar esta competencia habilidad destreza para que esa innovación sea detallada excelente ve que que a mí estas charlas me llenan de mucha emoción en lo personal porque es algo que usted vive usted es venezolana residente en el medio oriente no sé o sea como como uno este de repente se ubica en un sector donde no es la comida que uno está acostumbrado no es el idioma y de repente pues siendo mujer en el medio oriente se decide emprender y el fuerte como lo lo describes en esta ponencia es sus capacidades en la tecnología entonces este si nos explica un poco eso como como fue tomar esa decisión tan fuerte en tu vida este de irte al medio oriente y emprender a través de la tecnología gracias claro seguro bueno lo voy a ser corto fíjate en el año dos mil diez eh trabajaba en Venezuela trabajaba para la petrolera del país trabajaba en internet era miembro del comité tecnológico de Haití y a mi pozo le salió una oportunidad acá tomamos la decisión de venir hasta acá para para vivir esta nueva experiencia cuando llevo acá comencé a trabajar en el mismo medio pero la mujer por cultura ok no es muy ni aceptable ok eh fue un poco difícil los primeros años fueron un poco difícil de 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 aceptar como mujer mi trabajo la mayoría de las personas es hombre el idioma en árabe muy poco hablan el inglés y para mí fue un gran reto de de llorar de de reír de pensar y comencé a estudiar a hacer mis especializaciones a distancia estaba estaba comenzando de hecho antes de venirme eh yo comencé educando a docentes de la UCLA en Venezuela una universidad en Venezuela dándoles clases a cómo eh organizar un aula en ese momento Moodle estaba en en su punto de inicio ok todos los docentes querían tener un aula todas las universidades querían tener un aula en su servidor y comencé antes de venir para acá y cuando llego acá le dije bueno no puedo parar no puedo eh dejar a un lado esta actividad que llevo tiempo que era la tarde clase a los docentes y dije no bueno eh estaré programando en la parte petrolera pero voy a continuar las y me fui haciendo la maestría el doctorado especializaciones para tomar fuerza para empoderarme y poder crear docente 2.0 en el año 2003 por eso les digo cualquier persona puede ser innovador pero esa innovación tiene que ser fuerte en que empoderar y tomar la habilidad y destreza para que se construya es por ello que docente 2.0 dentro del año 2013 se empoderó y crece y esa innovación fue pionera a nivel mundial no existía una plataforma educativa tan robusta que diera apoyo a los docentes a nivel mundial tanto tecnológico como mundial hoy me gustaría dar una pequeña anécdota eh vimos a una persona y le digo a un esposo fíjate fíjate esa persona que está allí en China es una persona de la India eh un poco eh del otro lado del mundo conocí realmente ¿cómo son las personas de la India? son personas de pocos recursos acá en el país eh difícil de que estas personas ganen mucho dinero porque esto depende de las casas eh es una cultura que ellos tienen y el señor estaba en una cargada una bicicleta pero en la bicicleta le puso una cestita y la llenó de frutas de legumbres de verduras y andaba por todas las calles tengo diez años y nunca había visto esto antes nunca primera vez el día de hoy que lo veo y digo viste este señor tiene ganas de vivir este señor se empoderó y mira en una bicicleta salió a venir ¿saben por qué? porque continuamos en confinamiento las personas no están trabajando los que tenemos puestos estamos trabajando desde casa pero este tipo de personas no están trabajando entonces este es un ejemplo que quiero dar aquí esas habilidades recuerda esa estrés habilidad fortaleza tu cuerpo excelente doctora Ruth y nos está nos siguen comentando en el chat tenemos una estudiante que se llama María Ortega nos sintoniza desde Zabalito ella está haciendo un proyecto con la universidad emprendimiento en el tema del café y dice me encanta conocer un poco de su trabajo doctora ver como las mujeres si pueden definitivamente si pueden hacer cosas que marcan la diferencia verdad y no solamente dentro del país inclusive tenemos más ventajas conocemos el idioma etcétera sino que podemos fuera del país así que no no debemos limitarnos ni por ser mujer ni mucho menos por estar en un entorno de pobreza porque como se lo menciona el señor decidió emprender con una bicicleta y una canastita y empezar a hacer su venta de verduras entonces si se puede muchísimas gracias doctora Ruth este creo que hemos llegado al final del programa agradecerle al señor José Alberto Navarro encargado de la producción este e invitarlos a al próximo programa ya sería en febrero del 2021 donde vamos a tener una este eh doctora en residente en Perú pero ella es colombiana este los invito a que sigan sincronizando tardes de edu innovación desde la universidad estatal a distancia se desambito le damos un fuerte abrazo y un gran agradecimiento este a la doctora Ruth por el tiempo que nos ha dedicado a ustedes a ustedes gracias por la invitación y espero tenerlo pronto en nuestro canal o en colaboración con su valioso proyecto igual empoderado para poder transmitir y enriquecer a muchísima gente muchísimas gracias Angélica gracias Navarro por este valioso apoyo en vivo por la red Onda UNED.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda UNED.com verdaderamente acortando distancias